¿Sabes qué mamá? Necesito esto. Pues así vamos a hacer en esta mañana. Vamos a esperar en esa bendición que Dios nos tiene en esta mañana preciosa. Dios nos alegra, Señor, por siempre. En tu diestra es todo poder. Escoa la mano, escoa la mano. Escoa la mano. Escoa la mano. Escoa la mano, escoa la mano. 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 ¡SALUDO A TODOS KIDOS! ¡SALUDO A TODOS KIDOS! ¡SALUDO A TODOS KIDOS! ¡SALUDO A TODOS KIDOS! ¡SALUDO A TODOS!